Estoy de vacaciones y esto no es mi estudio, pero combino con todo esto hermoso que hay aquí Y les quería compartir en este videito algo que sucedió con un estudiante que me escribió urgentemente Me dice, tengo una audición Muchos de ustedes a lo mejor van a audicionar para su iglesia Algún casting, un manager Y realmente hay muy poca información allá afuera de qué hacer, cómo prepararnos Y vamos a entrar en tres cosas Qué hacer, qué no hacer y qué llevar ¿Qué hacer? Una de las cosas más importantes es nutrir tu cuerpo Asegúrate de comer bien y saludable Comer muchas ensaladas, vegetales, hidratarte bien Mucha gente piensa que hay que hidratarse el día que vas a cantar No, la hidratación tiene que ser continua Todo el tiempo y semanas antes Porque el agua toma tiempo en llegar a tus cuerdas vocales Lo que significa que es acumulativo Tenga una alimentación balanceada para cantar antes de tu audición Una práctica muy importante para personas Especialmente aquellas que van a audicionar para profesionales O sea, que no saben quién es el panel de audición Yo les recomiendo que lean sobre esas personas Lean sus biografías Ahora, si tú eres una persona que esas cosas te dan ansiedad O te ponen presión de que Uy, voy a cantar para este y para el otro Pues no lo hagas Pero si puedes manejar la presión Te recomiendo que leas sobre esas personas Inclusive vea sus medios sociales Porque ahí puedes agarrar tips De cuáles son los hobbies de esas personas Porque en estas audiciones Algo que puede hacer la diferencia Es que tú conectes a nivel personal Especialmente si hay un cóctel después O si hay alguna oportunidad de reunirte con esa persona en el futuro Es bueno saber sobre la persona a la que te estás dirigiendo Lo otro es practicar las canciones frente a otras personas ¿Ok? Yo recomiendo siempre hacer lo que conocemos como mock audition Mock audition es que tú haces, te vistes con la ropa que te vas a poner ese día Si tienes un micrófono lo usas La pista, lo que vayas a utilizar Y lo practicas frente a un grupo de personas Dos o tres personas Puede ser tu familia o pueden ser amistades Y que te den retroalimentación No sobre vocalices Mucha gente empieza a canta, 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 canta Y cuando llega el momento de la audición Sus voces están agotadas Tú quieres salvar tu voz en su mejor punto Quieres vocalizar hasta que digas Ok, me siento bien Y usualmente, depende de la persona Pero usualmente toma de 10 a 15 minutos En un cantante saludable Vocalizar lo suficiente A veces las audiciones se tardan A veces nos llaman a las 10 de la mañana para la audición Y no cantamos hasta las 12 Bueno, tú quieres salvar la gasolina de tu voz Y revocalizar unos 5 minutitos antes Si estás más de 2 horas sin cantar Lo otro que debes hacer es dormir Dormir bien tus 8 horas Sé exagerado Igual que el agua Es acumulativo No duermas 8 horas la noche antes de tu audición Haz la disciplina Ok De siempre dormir 8 horas por lo menos En el momento de la audición A lo que tienes que hacer es Confiar en tu proceso Y te vas a poner nervioso Y que aceptes los nervios como algo normal Como pues te importa Y como te importa Pues te da emoción Tu cuerpo no sabe la diferencia Entre la emoción y el nerviosismo Si te da mucho trabajo Esta cuestión de los nervios Te voy a dejar un video Que yo hice con ejercicios específicos Para calmar tu sistema nervioso Y si funcionan Porque yo los he usado Y funcionan maravillosamente bien Los voy a dejar por aquí ¿Qué no hacer? Así mismo como puede ser una buena idea Ver cuál es el panel de audición Quiénes son las personas Que te van a estar audicionando Es muy mala idea Buscar con quienes estás compitiendo Hay cantantes que se sientan A leer la biografía De todos los cantantes Con los que van para el casting No hagan esto mi gente Esto te pone muy nervioso Porque puede ser que encuentres gente Con unas trayectorias brutales Y que te intimide Y eso no lo quieres Tú quieres mantener tu mente Lo más sana posible Durante todo este proceso Y enfocarte en tu carrera No en la del otro Lo otro es que seas tu mejor aliado En el proceso de audición Muchas veces las personas Que están adjudicando No saben cuáles son tus debilidades Y a veces nosotros somos Nuestros peores enemigos Empezamos Si yo no leo música O yo nunca he tomado clases de canto Como dándole a la persona Que te está adjudicando La bandera roja De que yo no soy lo suficientemente bueno Y quiero que lo sepas Por si acaso No mi gente Vaya confiado Vaya confiado Y deje que esa persona Lo evalúe Para eso es que esa persona Está ahí No es necesario Que usted se esté disculpando Todo el tiempo Si algo le sale mal O que usted le explique A la persona Por qué eso no te salió Si no te salió Tú sigue para adelante Puede ser que ni se den cuenta Así que Sé tu mejor abogado Y no te tires al medio Otra cosa que tienes que hacer Es investigar Qué tipo de audición Estás haciendo No es lo mismo Cantar para un panel De teatro musical O ópera A cantar para un panel De un American Idol O de una competencia local O de una audición De iglesia Son ambientes Completamente distintos Otra cosita que debes hacer Antes de tu audición Es saber el código De vestimenta Dependiendo para quién Vas a cantar Es como te debes vestir Y pues mi gente Como ustedes saben Todo lo que hago es de corazón Lo único que pido a cambio Es unos deditos arriba Gracias Bien Ahora hablemos Sobre qué cosas Son importantes Llevar a una audición Primero Es importante Llevar tu botella de agua A todas partes Un nebulizador Si lo tienes Nebuliza Es muy importante Para tus pliegues vocales Voy a poner un nebulizador En las recomendaciones En la descripción Te recomiendo Que te lleves Un sorbete pequeño Para hacer Tus vocalizaciones Un poquitito antes Para darte seguridad O hacer lip truce Justo antes O trompetilla Justo antes de cantar Otra cosa es que Si tienes música O sea Si tienes música Escrita O letra Para poder leer la música Si te dejan leer la música Llévala contigo Y denla bien bonita En una carpetita Bien bonita Igualmente Si vas a utilizar Un pianista acompañante Esa música Tiene que estar limpia Tiene que estar nítida Que solamente tenga Las marcas De las cosas Que tú quieres Que el pianista Sepa Si son extractos Si son excerpts Llévalos contigo No asumas Que el pianista Tiene toda la música O que ellos Van a proveer O que si es una pista Que ellos van a tener todo No Tú ves preparado Todo lo que tú puedas controlar Te va a dar tranquilidad Otra cosa Que se ve muy chévere Es que lleves tu resumen Y a lo mejor Tu resumen es muy cortito No tienes muchas cosas Pero si tú llevas Las cosas que has hecho Los contactos que tienes Si tienes manager Estás listado Le da cierto toque De profesionalismo A tu audición Si nunca has visto Un resumen De cantante profesional Te lo voy a poner En la descripción Para que lo puedas ver Siempre averigua Con las personas Que están dentro Del género Que tú haces Busca información Sobre cuál es El proceso de audición Porque dependiendo De el sitio Para quien estás cantando Es que va a cambiar El proceso de audición Así que pendiente Esas cositas Y pues Estos son los tips Que le di a mi estudiante Que espero que ayude A muchos de ustedes Que a lo mejor Nunca han audicionado antes Y dicen Yo no sé cómo prepararme Bueno, aquí está Y si quieres ver más contenido Como este Mira el próximo video ¡Gracias!